¿Qué es la resonancia magnética? El spin del protón Y tiene cierta orientación Dependiendo de los demás núcleos O átomos que están alrededor de él Entonces, alterando Haciendo que absorba energía Luego le quito esa fuente de excitación Regresa a su estado basal Vamos a decir, a su estado normal Y la energía que absorbió La suelta es como cuando tomo yo Una cuerda de una guitarra La levanto Cuando la suelto La energía que absorbió cuando yo la levante Cuando la estire La libera y produce Y yo puedo estimar Qué tanto la estire Qué tanta energía le metí Dependiendo de Qué tan grande es el volumen Qué tan grande la longitud de la onda Bueno, en este caso En el caso de la acústica mecánica En este caso Depende de la perturbación De la orientación magnética De el protón correspondiente Yo puedo medir esa cantidad de energía Por saber En dónde estaba Cerca de qué estaba Haciendo el protón De qué otro Y puedo seguir imaginando Cómo están acumulados En el espacio Voy construyendo un modelo De la protón Luego siguen Las microondas También hay Además del estir De los protones Producido Porque produce un campo magnético Los electrones Bueno, vamos a decir E, S, R Los electrones También presentan estímulo Presenta el mismo fenómeno Y también puedo yo Hacerle incidir Campos magnéticos Que entran en resonancia Con la frecuencia De la energía De ese estímulo De la energía magnética De ese estímulo Puedo quitar el estímulo Y entonces puedo Medir la cantidad De energía que es Que emite Que suelta De la que absorbió Y puedo Determinar Qué tipo de electrones En qué átomo está Si está junto a otro átomo En qué molécula está O qué le pasó Con la molécula Cuando le puso otra cosa Para que se den una idea De cómo son estos aparatos Hay uno que ya está Ya no funciona No ha sabido qué hacer con él Y podría ser un buen En la pieza del museo Pero está Medio abandonado A la entrada del edificio C Ah, allá Entrando del edificio C Están A la izquierda Están los sanitarios A la derecha Luego sigue el pasillo Y luego están Las escaleras Que suben No, también bajan Es cierto Las escaleras están fijas No se mueven Ni suben ni bajan La gente sube Por las escaleras O baja Las escaleras que suben No, no, no Sigue No sé Bueno Justo en la esquina Del pasillo Abajo de las escaleras Hay El más antiguo Electroimán Para resonancia De spin de electrones Que hemos tenido El agua Ese ya no lo sé yo No soy tan antiguo Yo sé otro Más moderno Que también ya Ya murió Ese sí lo Se fue Por la chatarra Pero ahorita Estamos tratando De comprar uno Vayan a verlo Es un electroimán Como este Así de grabado Y está Pesado Traten de mover Traten de mover El que yo sé Era como esta Más Es si lo movían Y se lo llevaban No saben qué hacer De repente la mueven De un lugar a otro Pero no se lo llevan Son dos El emplema Y la muestra Va aquí Que es donde recibe Los cámaros magnéticos Generados por el emplema Es aquí donde la muestra Se mueve Está formando el sistema De adquisición De la energía De medicina de la energía Y es como La forma en la que podemos Empezar a imaginar Cómo está manejando A nivel molecular Bien Veanlo Además de que voy a subir La presentación A tu website Bien También se le llama Resonancia Paramagnética Del electrón ¿Por qué? A diferencia de esta Resonancia magnética nuclear Que sucede con casi Todos los núcleos Se pueden medir En casi todos los núcleos En el resto de los electrones Tenemos un problema Cuando tenemos un spin De más Un medio Y otro electron Un rayo En el nuestro centro ¿Qué sucederá Entonces con el campo Magnético De cada uno? Se neutraliza Se apaga Se esconde Uno de otro Entonces La resonancia De spin De electrones Solamente se puede Caramelizar O se puede Elivicar Y existe como Fenómeno En elementos Y moléculas Que tienen por ahí Un electrón No No apareado Si Tenemos En cada órbita Dos electrones Deben tener Estos pines Son puestos Para ocupar El mismo orbital Para que haya Tracción magnética Por ello Si la revolución Electrostática No los aleje Y por Cualquier elemento En el papel Cualquier elemento Que tenga Número o no De electrones Podría Pres manifestarse Campo magnético Dependiendo de Si el spin De electrones Más o medio Más o medio Entonces Puede ser Que presente Ese fenómeno Magnético No es que El elemento Sea magnético Sino que Es susceptible De verse Influido Por campos Magnéticos Y de hecho De expresar Ese magnetismo De mejor manera Cuando lo pongan En un campo Magnético A eso se le llama Paramagnetismo El paramagnetismo Es el fenómeno Que presentan Esos elementos Que tienen Electrónes No variados Y que son Susceptibles De manifestar Magnetismo En campos Magnéticos Ese es el Paramagnetismo Hay elementos Y moléculas Paramagnéticas Y todas Esos elementos Que generan Campos Magnéticos Les digo Porque por ahí Han salido Unos vivos Hace más de Diez años Por el principio De los noventas Unos vivos Anglosajones Que venden Detectores Moleculares Que detectan Campos Paramagnet Y son capaces De determinar A 5000 Metros De distancia Nanogramos De marihuana Ah También es posible Cuerpos Humanos Todas Esas Sustancias Soy una Sustancia Y no sabía Esas Cacharros Se llaman El modelo Que más Ha comprado El ejército Mexicano Y la Marí Es El GT 200 De Globo Tecnológico Búsquenlo En internet Y Vamos a hablar De ello Un poquito Es importante Muy importante Bien Porque Estos Mondigotes Venden Esos Cacharros Como supuestos Detectores Que usan Que encuentran Campos Paramagnéticos No existen Los campos Paramagnéticos Lo que sí Son campos Paramagnéticos Que generan Cualquier cosa Que ya hemos hablado Partículas Eléctricas De movimientos Pero Dependiendo De La carga De la partícula Es el tamaño Del campo Y como son Así Ah Pequeño detalle ¿Recuerdan? Cómo se manifiestan Las fuerzas Electrostáticas Y magnéticas Inversa Al cuadro De la distancia ¿Qué significa? Que mientras Más lejos Está Más pequeña Es esa fuerza Eléctrica O magnética O gravitacional Etcétera Sería factible Que un aparato Aparato Que es del tamaño De Una botella De Es más De las chiquitas Las ampolletitas De Coca-Cola Que tiene una antena De radio Portátil Viejo Puede detectar 5 mil 5 mil metros Desde el aire Un helicóptero Con un bote Nanogramos De lo que sea Bueno La Secretaría De la Agencia Nacional La Secretaría De Marina La Policía Federal Petróleos Mexicanos Y otras Agencias Nacionales Locales Y municipales Han gastado Cerca de 35 millones De pesos Cada uno Cuesta A alrededor De 20 pesos De 20 pesos Por una cajita De plástico vacía Son programadas Con tarjetas Las nuevas ventajeras Que dicen Marihuana La pones Y teca marihuana La verdad que dice Pelotas de golf Se la pones Y teca pelotas de golf Hay otra Que le pones Tonto Y apuntas Bien Bueno Mucho cuidado Usan mucho Lenguaje Científico Suena a ciencia Pero no lo es Los que estamos En la ciencia Le llamamos Entonces Están bien Resonancia Magnética nuclear Resonancia Es bien O paramagnética Del petró Usan Frecuencias Magnéticas De la magnitud De ondas de radio Microondas Como las del horno Bueno El horno Puede ser Porque está Chiquito Pero las antenas No se preocupen No se van a cocer Si pasan Con una estación De radio Si prenden La estación De radio Puede que Se creen tontos Si le hacen Casa Seguimos En busca De señales De radio De vida Inteligente En la tierra Ok El problema De estas Técnicas De resonancia De spin De electron Es que Se detecta mejor Si está En medio De campos magnéticos Muy grandotes Y de preferencia Muy baja temperatura Yo mis experimentos Los hacía Con nitrógeno líquido Teníamos la muestra Que era Así En un tubo Que parecía Como un pequeño Popote Lo metíamos En nitrógeno líquido Y de ahí A la parte Y mírele rápido Porque se está Calentando Ya Ya El espectro De que sigue Lo mismo Sucede Con la espectroscopía De micrófonos ¿Se requieren? ¿Por qué Necesitamos Que los electrones Estén más Calmaritos Básicamente Que estén Las moléculas O los átomos Con menos energía Si no hay Mucho ruido En las señales Si no ven nada A veces hay una Cacofonía De señales Parece Peor que un concierto De rock O de música rapera No Peor que Música De Bueno Había un crítico De música Que decía No hay más Que dos tipos De música Buena y mala No hablo más De eso Infrarrojo En el infrarrojo Entonces vemos La energía De vibración De las moléculas Así Así De vibración De los enlaces Espectroscopía Visible Vemos la energía De los electrones En los orbitales Visible Igual que En el ultravioleta De esa manera Vamos construyendo La forma De la materia La vamos imaginando La transformación De la idea De la administración De la видим De la Users